Paso 1. Debes ingresar al portal de estudiante con tu código de carnet y contraseña. Paso 2. Dar clic en Preinscripción. Paso 3. Se mostrarán las asignaturas inscritas en el ciclo actual y las asignaturas que tendrás disponibles para inscribir el próximo ciclo. Paso 4. Debes seleccionar la asignatura y el grupo en el que esperas inscribir en el ciclo 01-2021. Paso 5. Agregar la asignatura dando clic en el signo Más. Si deseas eliminar alguna de las materias seleccionadas, lo podrás realizar desde la opción Eliminar. Somos UGB.